Sus madres y sus hermanas las están reduciendo a objetos. Debes protestar contra esto. He conocido a cientos de ellos. Qué distorsionados se han vuelto. Esto no es un asunto de moral, es un asunto de salud mental. Se empieza a decir que está de moda incluso. Que las mujeres también la vean. Estás haciendo la cosa más estúpida posible. Ponle la cara de tu madre a esa señora que está ahí. Creo que entenderás el punto. ¿Cómo dejar de ver porno? Es una de las preguntas más buscadas en internet. Algunos de mis antiguos compañeros de aula se volvieron adictos a eso. Y sus vidas se trastornaron. ¿Por qué la gente se vuelve adicta a eso? ¿Y cómo puede dejarlo fácilmente? Mira, debes entender que pornografía no significa sexualidad. Es una especie de enfermedad que estás desarrollando. Cuando digo enfermedad, la sexualidad no es una enfermedad. Es parte de nuestra creación. Estamos aquí debido a ella. No estamos aquí para ella. Estamos aquí debido a ella. Nacemos gracias a ella. Así que no es una cuestión de bien y mal. Es solo que, para cualquier otra criatura, la naturaleza controló su sexualidad. Porque su sexualidad es estacional. El resto del tiempo ni siquiera saben quién es macho, quién es hembra. ¿Hola? Por eso, la naturaleza los controló. ¿Por qué crees que la naturaleza te quitó ese control? Porque creyó que tenías un poco más de cerebro. Pero estás tratando de demostrar que no lo tienes. Sí. Porque a una edad temprana, si ves esas cosas, nada más estará sucediendo en tu cabeza. Así que, en este proceso, yo diría que las mujeres tienen una responsabilidad mucho mayor y la necesidad de detener estas cosas. Porque nadie dice nada al respecto. Y ahora se empieza a decir que está de moda incluso que las mujeres también la vean. Algunos dicen que esto es educación sexual. No, no, no es nada de eso. Debido a cualquier pequeña lucha que ha sucedido o a dificultades que las mujeres han atravesado, una cierta cantidad de libertad física ha llegado a ti. La estás desperdiciando con pornografía. Eso significa que, de todos modos, eres un objeto. ¿De acuerdo? Si quieres convertirte en un ser, debes protestar contra esto. No en las calles, donde sea que la veas. Debes detenerla ahí mismo. Debes entender que esto no tiene que ver con la alegría de alguien, el gozo de alguien, el placer de alguien. Esto tiene que ver con cosificar a una mujer, con hacer una cosa de ti. Si las mujeres no se encargan de detenerla, esto no se les ocurre a los hombres aún. A menos que evolucionen. A menos que evolucionen, sí. Y especialmente he conocido a cientos de ellos que, desde muy chicos, se han metido en estas cosas. Y qué distorsionados se han vuelto y cómo sufren en su interior. Mañana, para tener relaciones significativas con gente que lo rodea, se vuelven tan enfermos, ni siquiera quiero decir estas cosas delante de ti. El tipo de cosas que me han contado, lo que atraviesan porque se volvieron adictos a esta cosa cuando eran muy jóvenes. Entonces, ¿cómo la dejo? Debes entender esto. Como te dije, la naturaleza te liberó de una cierta atadura porque pensó que eras una vida consciente, que harías todo conscientemente. No significaba que debías estar haciendo solo eso todo el tiempo. La actividad reproductiva. Así que no se trata de placer. No se trata de alegría. No se trata de amor. Es solo una compulsión. Si no entiendes que la compulsión es esclavitud, entonces, ¿qué hacer contigo? ¿Hola? ¿No entiendes que la compulsión es esclavitud? La conciencia es la única liberación que tenemos. Así que no hay necesidad de dejarla. No hay necesidad de caer en eso, nada más. ¿Qué hay que dejar? ¿Está sucediendo aquí? No, está sucediendo en mi cabeza. Mira, tu cabeza es así. Lo que imprimas en ella, eso es lo que sucederá. Esta es la naturaleza de tu cabeza. Debes entender. Cada tecnología, cada conveniencia que llega a ti, quieres usarla para tu propia destrucción. Oh, ¿cuál es el daño, Sadhguru? Este es el daño. Sus madres y sus hermanas y todas las demás mujeres que lo rodean las están reduciendo a objetos. No digo, todos ustedes conviértanse en brahmacharis y váyanse a algún lugar. No, eso es solo para ciertas personas que tienen la capacidad para hacer eso. Pero debes conducir tu vida de una manera digna. ¿Dónde está la dignidad en esto? ¿Dónde está la dignidad para la mujer en la pornografía? ¿Hola? ¿Dónde está la dignidad? Entonces, ¿crees que negando la dignidad a la mitad de la población del planeta, de la población humana del planeta, ¿crees que encontrarás algún placer? Repugnante. Así que esto no es un asunto de moral. Esto es un asunto de enfermedad psicológica. ¿Entiendes? Es un asunto de salud mental. Así que no es moralidad. Te estás volviendo mentalmente enfermo. Solo porque ves algo feo y dices hi, 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 entre amigos. No pienses que estás haciendo algo grandioso. Estás haciendo la cosa más estúpida posible. Si tú, si no entiendes mi punto, sea cual sea la pornografía que esté sucediendo allí, ponle la cara de tu madre a esa señora que está ahí. Creo que entenderás el punto. Gracias. 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 Gracias.